Hola a todos chicos y chicas, aquí buen Alex comentando en un nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Estamos en una partida de Team Deathmatch y aquí estamos con Cuadra en el mapa de Haunted ¿Qué Cuadra? ¿Cómo piensas que te va a ir en esta partida? De ahí, no lo sé, como siempre Con los ánimos por el cielo, por favor Somos soldados y tenemos que ir esperanzados a destrozar en la batalla Ok, tenemos un tipo acá, menos camper Otro más, ha caído, creo que me llevé una doble Ok, cuidado por atrás compañera O compañero, no sé qué sea, si eres hombre o mujer Ok, vamos a cruzar por acá, porque si me sigo quedando por el centro Me van a venir matando Lo maté, uy, el otro lado Uf, me agarró el otro súper desprevenido Ok, tengo que subir ese ratio, sí, chicos Porque ahorita estaba comprobando y lo tengo súper bajo O sea, me puse a jugar puro con Rift para ver si O sea, subía como mi categoría con la Rift Y, Dios mío, lo que bajé O sea, en vez de subir empecé a bajar Ok, aquí había un tipo Uf, cuidado, cuidado, cuidado Que hay tipos acá Cuidado cuadra, que por ahí por la puerta había uno Ten mucho cuidado Tiene la shadow, claro Tiene la shadow Sí, 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 sí Ya, 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 no hay nadie Ok, cuidado que se vienen a montar por acá Mira, ya los estoy viendo Cuidado, 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 cuidado En el centro hay alguien En el centro hay alguien y nos pueden matar Ok, este tuvo el mismo pensamiento que yo Ok, lo mataron Vamos, cuidado Que me disparan por la espalda ¿Qué haces tú? ¿Piensas que te puedes llevar a mi compañero? La kill de mi compañero Y irte así como si nada Cuadra, ¿qué haces? Cuidado con esa casa, ¿ah? Que ahí... Cuidado, eh... Ok Listo Me encargué Muchas gracias, compañero Ok, perfecto El tipo de la shadow No supo usarlo muy bien Ok, vamos a empezar a poner hive Por acá Ok, me falta uno Perfecto Me encanta Me encanta el hive Creo que el tipo se metió por el agua El que acabamos de ver ahí en la esquina ¡Dios! Bueno, maté a uno con hive Y creo que ese otro también va a morir con hive Sí Doble hive Al menos, o sea Valió la pena morir Bueno, no valió la pena Porque fue triste como morí Pero... Cuidado Ok, perfecto ¡Uf! ¿Qué haces tú, compañero? Maté a un reaper O sea, estaba ahí desde hace rato Tratando de destrozarme Ok, un sniper Ok, un sniper por ahí ¡Uf! Chamo, es que vienen demasiado pegados O sea, el respawn está horrible Pero, o sea, los estoy logrando controlar Me encanta Me encanta cómo está esta partida Chamo, cuadra Eres como de buena suerte para mí Es que ahorita Chicos, estaba grabando partidas Y, o sea, me estaba yendo recontra mal O sea, no sé qué me estaba pasando Y me pongo a jugar con cuadra Y no sé O sea, como que empiezo a subir la categoría Seguramente antes de este video Van a ver uno que Va a ser un mapa Llamado Berserk O sea, ahí también estuve volando Esto lo estoy grabando sucesivamente Pero miércoles O sea, es increíble Ok, perfecto Te veo que por atrás nos pueden salir Me lo esperaba Es que es la única forma de que me maten Ah, con un pedazo de carro Ok, lo peor es que el carro me venía Sí, sí El RCXD Ah, un carro ya Sí, sí, sí Yo como lo atropellaron Tú sabes Chamo, estoy empezando a bajar El ratio Y tengo que Eso no se puede así Tengo que subir esa vaina Ok, vamos a A meternos No, chamo Me mató Oh Estoy empezando a bajar cuadra Necesito De tu inspiración Que puedes comentarme Así que me inspire Ok, ok Perfecto Perfecto Uf Compañero Ya casi lo mataba Ahí estaba Lo tenía en la mira Cuidado que por ahí afuera Hay dos ¿Ves? Perfecto Cuadra Bien Bien controlado O sea, me encantó ese hive Lo lanzaste muy bien Listo Ya me encargué del que estaba en la puerta Muy bien cuadra Sí, sí, sí Mételos ahí Es que por esta casa Siempre se pasa la gente Y nos terminan O sea, destrozando Así que tenemos Cuidado que por atrás Tenemos un montón de gente Cuidado cuadra Que acuérdate que si mueres O sea, hasta ahí llega el hive Hasta ahí llegó el hive Oh, me clavaron un shadow Ese shadow Como destroza Dios Se metió todo el mundo Sí, se metieron todos ahí O sea, como que estaban picaditos Perfecto Murió uno No sé si murió el otro No, fue compañero el que lo mató Ok Cayó otro con Con Haunted Con Este Cuidado Cuidado No te asomes mucho Que nos pueden matar Mateo Perfecto Aniquilator fuera Ok No me gusta campear Como lo he dicho muchas veces Pero es la única opción Ante tanta gente Acá en esta puerta Ok, perfecto Otro más Ha caído Me encanta Otro más que cae Oh, Dios Tengo hasta lightning strike Ok, perfecto Vamos, vamos, vamos Fury kill Oh, Dios Ok, vamos a ver Vamos a poner un care package acá UAB UAB Rápido Perfecto Rápido, rápido, rápido Bien Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Oh, Guardian Perfecto Me encanta Uh, como va esta partida Cuadra 26 kills Llevo hermano Oh, bien Tengo la torreta Tengo la torreta Cuadra Oh, puedo hacer las últimas kills con esto Oh, Dios Cuadra Esto va a ser O sea, hermoso Si hago la última kill Hago la partida Hago la partida Si hago la última kill acá Ok, por favor Déjenme la última kill No No me dejaron la última kill ¿Qué? Me ganaron por 20 No No quede primero Que asco Cuadra ¿Por qué? No No Chamo También que iba Hice hasta más kills que él No ¿Por qué? O sea, murió No, chamo Qué triste Bueno, chicos Espero que les haya Sí, sí Él murió a 5 de eso Pero, pero O sea, 27 kills Hermano Bueno, chicos Espero que les haya gustado este video Si les gustó no olviden darle like Suscribirse Si son nuevos en el canal No olviden pasarse por los links de la descripción Muchas gracias Cuadra por participar Y chicos Nos vemos hasta el próximo video Adiós